hola gente voy a estar acá reaccionando el tema de fecas 2 de crie vamos a ver si este es mejor que el anterior supongo va a ser mejor no porque realmente el anterior que sacó fue nefasto pero vamos a ver si este al menos logra ahí tipo hacerme emocionar con alguna rima o algo no igual creo que este va a ser para lópez solamente y vamos a ver qué onda también voy a reaccionar y de kadek pero después de éste que sé que le tiró al dobleo por su interés cualquier cosa lo están haciendo pero bueno se disfruta se disfruta todo se disfruta qué pasa hermano gracias por las personas que me dijeron que se escribe creen 930 porque ya le ha puesto creen 98 de atracción o sea no sé por qué frashe ese número pero me ni escribir el nombre se mira era loco si he visto que ese feca me ha tirado hermano en 20 minutos me he escrito la letra me dio para el estudio lo he grabado y ahora vengo aquí para la casa otra vez con los chavales a grabar el vídeo casi 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 porque viste suena como que no te cuento ahora como valor te llamo vale tal vez en mayo el hermanito casi 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 y bueno esto es mío pues lo siento no 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 pienso cambiar la base es la misma igual lópez creo que usó la misma base que usó con contada de la osa pero pasó en paso este dos días ya usa la misma base le damos problema what the fuck qué es problema un disparo o golpes pero que le dijo le dijo dos palabras como que lo rompió el de la osa le lo partió al lópez sinceramente mi opinión yo no estoy en ningún bando llevo la aposta la verdad de lo que pienso y dije en la reacción de que lópez le tiró a él dije que para mí lópez bueno tirando beef pero de la osa lo había ganado pero igual lópez se lo partió que más fuerte le ha dado a cría hasta ahora como los kilos de coca los que de verdad la mueven lópez se calla la voz que el de la osa te rompió y ahora yo también idiota recoge tu dignidad que la tienes en banca rota le preguntas a mi manager igual ya te lo respondió tarado o sea what the fuck con esto amigo lópez lo primero en el primer beef que le hizo dijo algo de como de eso así que la mueve se calla la boca que es una ridiculez pero acá le tira el que vuelve se calla la boca o sea es como boludo te lo respondió antes de que vos lo dijera o sea a él obviamente a él mismo se calla la boca el de la osa te rompió y ahora yo también idiota recoge tu dignidad que la tienes en banca rota preguntas a mi manager cual es mi dirección porque no me las al whatsapp y te mando ubicación maricón solo sabes habla porque eres un bocón después de ta ti si soy lópez si soy otro no te voy a pedir no te voy a pedir el whatsapp ni siquiera quiero que te haga mi número de teléfono ¿no? un poquito te adera te sale hasta un moratón no te acuerdas en galicia aquella noche que te venían a buscar de malaga y te encerraste en el coche siiii ah no se para mi no se decías que estabas enfermo fantoche y si te cojo te voy a tomar de un cloche nooo te va a pegar la lópez cuidado que película que siempre vas con la gorra que te esta quedando calvo bajate pa mi zona primo que te pongo a caldo tu no eres mi rival te retiro como el rival lope 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 feca si te veo por la calle correrás mas que un atleta con esa voz de pito pareces una muñeca despues de esta follada te vas a mudar pa chueca y te voy a dar una colleja y te voy a maltratar como tu maltratabas a tu pareja eres hombre y nene nato eres una comadreja y te pillen por chivato y que termines entre rejas pa no es nada mas de lo mismo yo pense que no se iba a ser mejor que el otro por una frase que te nombre tienes que tirarme un tema lope yo pensaba que eras mi colega y vos porque le tiraste si no lo conoces me voy a la mierda no tiene sentido este vídeo no tiene sentido lo que esta diciendo no tiene sentido no tiene sentido pero traicionera de que? vos le tiraste? osea le tira el jincho a mi otra vez osea yo lo había tirado pero 16 horas de plaza primo si te faltan 24 osea no entiendo si quiso decir que tiene que ser 24 horas de plaza porque 16 mas 24 son mas de 24 horas osea creo que se confundio osea 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 ¿Se ve la canción? Oye López, ponte un poquito de vaselina que creo que te va a dar el manito Si le duele esto hay que matarse uno mismo ya porque esto es el peor beef que he escuchado en mi vida No entiendo nada, no entiendo nada, no tuvo nada de sentido lo que dijo Dijo cualquier cosa o sea ¿Quién no la va a grabar? O sea WTF amigos, nunca había algo tan feo en mi vida Creo que realmente, objetivamente Si creo que es el peor beef que he escuchado en mi vida, o sea no creo que haya otro tan malo como este Pero se disfrutó porque se disfrutan las cosas malas a veces ¿Viste cuando hay una película mala? Como si es divertida por lo malo que es Esto pasa Bueno que entiendo Es que me chupo en la verga lo que vieron a hatear pero es que es así Ya le había dado la dislike de antes porque era obvio Ojo yo no estoy diciendo objetivo, no soy el pibe que viene a escuchar esto diciendo Uy voy a dar mi opinión sobre este y este, cuál es mejor y yo O sea, trato de ser objetivo pero Si me vas a elegir Entre los 20 que nombró O cree que cree que cree que no lo conocía Va mal real Mientras los 20 si O sea A ver que le ponen la gente Cree insulta a Lope, Lope le contesta Lope pensaba que era mi colega Y yo no te habia de... Es que esto mismo Esto mismo Esto mismo no tiene sentido El beef mas sin sentido que he escuchado en mi vida La vida Amigo lo subo aparte Bueno no Lo subo aparte No, voy a subir ahora Vamos a ver que saco Espero Gadek No me decepcione Espero que este un poco mejor Que el que tiró Que cree Amigo no puedo crearlo Mira el río baja Mira el río baja Te escriba una tiradera Por no pegarte un tortón Que desperdiciada de base amigo Que desperdiciada de base... Que basón amigo Que basón Pero el basón este Para una tiradera No pega nada No amigo Te hubiese escrito un tema Que más Metamorfosis pasa de capullo a mariposa Y de eso va la cosa Capullo mariposón No triunfaste con el rap Pensaste me tiño de rosa Donde quedan tus estrofas Cuando canta reggaeton Pinche culiao cagón No puede cantar reggaeton O sea Ay 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 No entiendo nada No amigo No entiendo nada No te metas con mi papá Porque si te metes con mi papá Yo te tito Amigo están así O sea Ni tan amigo era de Sweet M Creo O tal vez sí Bueno yo no sé No sé su vida Pero... Amigo Para que Sweet M No te diga Un mensaje Al ver tu historia Amigo no te metas en esa Tan amigo no son Si el Sweet M Le comentó a Loten Diciéndole que Lo mejor era ignorarlo O sea si Sweet M le pone eso Y viene este El que amigo le tira un bifo O sea Si Sweet M no te dijo antes Vos amigo no da para que le tire O sea no quiero responderle yo Ya le dije a Loten Que lo mejor es ignorarlo No saltes a defenderme Cuando vos ni siquiera estás metido El Loten Si estuvo metido Le tiró el crie Pero Vos que haces acá O sea No tiene sentido Conocimiento que no tiene Se cogió Base de internet Sabes por qué Pelere pa... No podes tirar una Una así internet Fuck Para no monetizar Mientras que te parto el ojete Estoy tranquilo El... Porque pelere para no monet... Tag Conocimiento que no tienes He cogido base de internet He cogido tag Yo que se He cogido Sabes por qué pelere para no monetizar Mientras que te parto el ojete Estoy tranquilo tete Yo se quien me respalda Y... Ah pero yo no puedo monetizar este video Al menos que lo ganara algo no? Porque yo estoy ganando... Es detención Si tu eres famoso se te pon el culo de una jamba Te voy a poner de puta Vende cleaners en la rambla Pa que vayan y te peguen Dos cejas que van con chancla No entiendes puta guarra Participaste en Red Bull Y he visto tartas mudos rapear mejor que tu A ti te llaman pa entrevistas en bodas F Osea tira rimas de freestyle amigo Te juro que hay gente batallando que tiran mejores palos que esto Osea y eso lo escuché mil veces He visto mudo rapear mejor que tu Osea Tendrías que patrocinar a simio con esa cara hijo de puu También he visto en tu video Aaron Piper Y yo tengo en el barrio Aaron esperando a con paper Te pierden esa No basta 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 Que Ay amigo no se Los peores beef del mundo No te lo puedo creer Amigo Amigo No 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 hay chance que no entiendo nada, amigo No tiene sentido lo que dicen, amigo No, un poco de lógica Algo Y deja de hablar por los codos Y no cállate la boca Y deja de hablar por los codos No sé qué te pasa por la cabeza, mongolo Pero se me ha cruzado el cable Y ahora me voy a quedar solo Dime, bebesita Dime, bebesita Te juro que nunca pude armar esto Pero es más entretenido Intentando armar Que este Ya este beef Ya no encuentro ni un sentido ¿Cómo le vas a tirarlo de las visitas? Cuando vos estás haciendo esto Por reconocimiento, nomás Si nadie te ha llamado Nadie te ha nombrado Ni siquiera sabíamos ¿Quién eres? Bueno, tal vez sí me sonaba Igual el nombre Me sonaba a algún lado, Kadek Pero bueno Nunca O sea F, en ninguno de tus temas No sé, boludo No era tan pegado este tipo Se nota que también lo está haciendo por visita Dime, bebesita Dime, bebesita Cuántas pollas estás conmigo Por cuatro visitas Dime, bebesita Dime, bebesita Cuántas pollas estás conmigo Por cuatro visitas Dime, bebesita Dime, bebesita Cuántas pollas estás conmigo Por cuatro visitas Sí 291 Primo Ripolle en la casa Con mis niños flacos Y mi barrio detrás Yo muestro lealtad Esto no es ni por dinero Ni por fama Si no funciona Me vuelvo para fábrica Socio, a ti quien te va a defender Efe No pelearemos trabajando en la fábrica Tú debes ser de esos con los que te juntas En el Instagram Vete a chuparla, tonto polla 291, cabrón Apúntate a la isla de las tentaciones Socio Pero que tipo más Malo Ah, ya terminó, al fin Oh, ahora aparece un tema del Acru Que me lo voy a escuchar otra vez Y bueno, no tengo mucho que decir de este beef Escuchen Acru, amigos Escuchen Acru Les recomiendo que escuchen Acru